Eres como ninguna, porque solo tú te has ganado mi alma, te has ganado un lugar en lo más profundo de mi corazón. Sé que tu amor lo puede todo, las noches estrelladas, las melodías más bellas, las palabras, la fantasía. Todo me parece poco porque tú llenas mi vida entera. Eres mi sueño cumplido, mi amor perfecto. Eres la respuesta a mis preguntas, la razón de mi vivir. Eres mi razón de soñar, de amar, de cantar, de escribir. Tú siempre estás en mis pensamientos, en mi corazón, en mis sentimientos. Desde aquel día en que te vi por primera vez, mi vida cambió por completo. Y hoy solo pido a Dios que este día sea el más bello de todos los años, de todo el tiempo. Que vaya más allá de la muerte, de la vida, de la existencia, para estar por siempre a tu lado diciéndote cuánto yo es que te amo. Gracias. 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 Gracias.